¿Qué tal amigos de Pedagogía MX? Yo soy Rolex el Pedagogo y sean bienvenidos a un video nuevo del canal. En este video vamos a hablar de Paul Guzman y su propuesta o teoría de la desescolarización. Antes de iniciar este video recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales principalmente en Facebook, ahí estamos subiendo muchísimo contenido. También no olviden dejar su like y suscribirse a este canal Pedagogía MX. Paul Guzman fue un psicólogo, sociólogo y escritor estadounidense que parte de sus ideas se ven reflejadas en la terapia gestalt y en la corriente pedagógica de la desescolarización. Debemos tener en cuenta que su pensamiento y todas sus ideas son producto de su contexto social. Para empezar, decía que la educación debe promover una participación activa dentro de la dinámica social. Guzman pretendía remarcar diferencias entre todos los niveles educativos. Creía que no era necesario que los niños menores de 7 años asistieran a la escuela. Él decía que con una preparación de 4 a 6 meses era suficiente y necesario para que los niños de esa edad puedan desarrollar habilidades y conocimientos necesarios en función a su desarrollo cognitivo. La enseñanza primaria debe estar centrada en el desarrollo de los niños pero no en los temas, a diferencia de secundaria que los contenidos son un instrumento para el desarrollo de los alumnos. En educación superior, los contenidos son el aspecto central del desarrollo del alumno. Por otra parte, Guzman enfatiza el papel de la vocación que debe tener en la educación superior. En cuanto a sus ideas pedagógicas en este nivel educativo, se pueden resaltar dos ideas principales. La primera de ellas es que él sugería dejar como mínimo dos años entre el egreso de la educación media y el ingreso a la universidad. Durante esos dos años, el alumno debe conocer sus gustos, sus intereses y sus aptitudes. La segunda idea que él tenía era suprimir el sistema de calificaciones. A través de un sistema concreto y en un espacio de trabajo real, el joven se ve obligado a emplear su creatividad. El sistema de autonomía que proponía Guzman implica ciertas cualidades pedagógicas de los profesores y de las personas que trabajan en la escuela, así como autonomía e iniciativa propia. Guzman hablaba no de eliminar la escuela, sino hacer una reformación en el sistema educativo. El sistema que él propone debe estar orientado a la evolución y al desarrollo en relación a los cambios que experimenta la sociedad. Guzman afirma que el sistema obligatorio no tiene nada bueno, por ello presenta seis propuestas alternativas. Prescindir totalmente de la escuela en algunas clases. Prescindir únicamente del edificio escolar en algunas clases. Asignar maestros y utilizar la propia ciudad como escuela, sus calles, cafeterías, almacenes, cines, museos, parques y fábricas. Recurrir a los servicios de algunos profesionales de la comunidad, como mecánicos, plomeros, choferes, etcétera, con el objetivo de introducir a los jóvenes en el mundo de los adultos. Hacer que la asistencia a clase no sea obligatoria. Si los maestros son buenos, habrá poco ausentismo. Descentralizar las escuelas urbanas y no construir nuevos edificios, sino que sean espacios más pequeños y acogedores. Podrían combinarse con la sociabilidad, los debates, los juegos y la enseñanza formal. Utilizar una parte del dinero de la escuela para enviar a los niños durante un par de meses al año a actividades agrícolas. Guzman escribió la deseducación obligatoria. En este libro critica al sistema educativo, pero además ofrece una serie de propuestas para transformarla. Algunas de estas propuestas son las siguientes. Educar a través de la ciudad. Guzman decía que la enseñanza aplicada a la realidad es mucho más efectiva que la enseñanza basada en un plan de estudios. Utilizar las redes vecinales con objetivos educativos y pedagógicos con el objetivo de que todos aprendan de todos. Guzman sugería prescindir de la escuela en los primeros años escolares, por lo menos hasta los siete años de edad. La asistencia a la escuela no debe ser obligatoria. Si el alumno asiste, es porque tiene interés en aprender. El alumno es el que se debe de marcar sus propios objetivos de aprendizaje, de manera que se sienta identificado con ellos y con la motivación de cumplirlos. Una propuesta de Guzman, un tanto radical, es que él postulaba la utilización de parte del presupuesto a educación para enviar a algunos alumnos a granjas económicamente marginales, donde apoyarían al granjero en sus actividades. Además, abogaba por una educación informal y desinstitucionalizada, que sirva para que cada uno pueda explorar sus propios sentimientos y encontrar su identidad y vocación, es decir, aprender a ser responsable. En función de las ideas pedagógicas de Guzman, algunos autores identifican tres objetivos de su educación. El desarrollo de las capacidades de cada individuo. La tarea de ayudar a los alumnos a encontrar un sentido existencial de la vida. La transmisión de la tradición cultural de la humanidad. El libro que yo utilicé para recabar toda esta información se llama El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Se los voy a dejar en la descripción para que lo chequen. No olviden dejar su like, seguirnos en nuestras redes sociales y también no se olviden de suscribirse a Pedagogía MX y nos vemos pronto en otro video.